¿Varias caídas incluso? Sí, lo ideal es librar las caídas y esperar que el cuerpo se vaya poniendo a punto. Hemos librado bastante bien, el equipo ha trabajado muchísimo. Con las probabilidades de viento que había, siempre estuvimos muy atentos y finalmente hemos llegado sin ningún percance. Nayro, mañana será un ensayo, cómo está recuperado de fuerzas después del día de descanso, porque usted no está lejos del podio. No, no estamos lejos y tampoco perdemos las esperanzas. Vamos a ver qué pasa mañana, cómo se encuentran las piernas, de momento van bien y esperamos que se recuperen más. ¿Mañana estás obligado a atacar o vas a esperar a ver lo que hacen los otros? Bueno, si tuviera fuerzas atacaría, pero vamos a esperar a ver qué hay.